Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Y esto es Pesadilla De usted me brilla No decirte adiós Fue algo bien Yo lastimé tu corazón Ay, sin razón Yo desprecié tus sentimientos No valoré Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Y no puedo más vivir sin ti Yo sin tu amor no soy feliz Gracias.